no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube lópez migración service déle a la campanita de notificaciones comenta los vídeos compártalos en cada una de sus redes sociales síganos en ticto síganos en instagram en facebook como arroba lópez migración service señores hemos implementado un nuevo espacio un nuevo programa donde la gente hace preguntas a través de ticto o a través de instagram y nosotros le respondemos por aquí por nuestro canal de youtube mañana saldrá al aire un programa que hicimos precisamente para eso la gente hace sus preguntas en instagram o ticto y nosotros le respondemos en youtube entonces señores antes de iniciar con las llamadas con lo que es la revisión de casos queremos hablarle de los nuevos tiempos de procesamiento del servicio de inmigración y ciudadanía de los estados unidos vamos a ver tenemos muchos cambios en inmigración tiempos de procesamiento vamos a california petición de un residente permanente para un cónyuge o un hijo menor de 21 años vamos a ver california cuál es el nuevo tiempo de procesamiento que tiene este centro ya no hay rango de tiempo es sólo una fecha exacta 25 meses dos años y un mes o sea que estamos avanzando porque antes estábamos desde 23 meses hasta 33 ahora tenemos un solo tiempo una sola fecha 25 meses es el tiempo de procesamiento para las peticiones de familiares inmediatos de residentes repito california esposos de residentes estamos hablando de 25 meses vamos a ver más california vamos a ver tiempo de procesamiento familiares inmediatos de ciudadanos americanos esposos padres e hijos ocho meses y medio ese es el tiempo de procesamiento de california señores ocho meses y medio para aprobar una petición de esposo de ciudadano una petición de hijo menor de 21 años y un padre ocho meses y medio en california seguimos eh ciudadano estadounidense que presenta solicitud para un hijo o hija soltero mayor de 21 años estos son los los eh f1 f1 47 meses y medio f1 47 meses y medio residente permanente ok f2b california vamos a ver f2b california atención 62 meses seguimos california hijo casado los f3 california vamos a ver el tiempo de procesamiento 11 115 meses 115 meses pero en definitiva señores vamos a trabajar ahora con los familiares inmediatos de ciudadanos americanos y de residentes y vamos también a incluir los f2b porque ya las demás categorías usted sabe que dura 12 3 12 y 14 años por ende aunque el caso se lo aprueben rápido usted tiene que esperar ese tiempo nos vamos entonces a continuación con los familiares inmediatos de residentes y ciudadanos peticiones de esposo específicamente y padre de ciudadanos americanos entonces señores vamos a ver vamos a concluir con las peticiones de hermano de ciudadano aquí en california a ver que lo que 138 meses perfecto entonces a continuación nos vamos con residentes esposo de residentes en el centro de nebraska vamos a ver los f2 a nebraska señores cinco meses increíble cinco meses en nebraska los esposos de residentes aprobación seguimos ciudadanos esposos de ciudadanos en nebraska vamos a ver esposos de ciudadanos en nebraska en nebraska cinco meses también guau en noticia vamos a ver los f2 b que tiene nebraska con los f2 b 52 meses ok la rapidez es para los familiares inmediatos tanto de ciudadanos como de residentes vamos con potomac vamos a ver potomac esposos de residentes potomac centro de procesamiento de potomac 30 meses esposos de residentes ese es el centro más lento hasta ahora es potomac service center esposos de residentes y vamos a ver potomac esposos de ciudadanos creo que los ciudadanos están todos en cinco meses potomac vamos a ver bueno aquí tenemos 12 meses un año en potomac un año vamos a ver el próximo centro familiares inmediatos de residentes y de ciudadanos residentes en texas esposos de residentes de texas siete meses y medio esposos residentes en texas siete meses y medio esposos de ciudadanos en texas vamos a ver qué dice texas once meses y medio vamos con el último que es el de vermont service center esposos de residentes en vermont vamos a ver qué dice estamos hablando que vermont está durando 28 meses 28 meses esposos de residentes esposos de ciudadanos en vermont vamos a ver qué dice 14 meses es el centro más lento el de vermont pero la mayoría de los dominicanos sus peticiones le caen en california texas o nebraska así es entonces señores son los nuevos tiempos de procesamiento una gran noticia hay muchos casos que han descendido hay otros que se han quedado ahí mismo estático pero son muy buenas noticias así es vamos a recibir llamaditas y luego seguimos con diferentes temas volvemos así es vamos a estar en un próximo próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.